A continuación, vamos a pedir que nos acompañen en la báscula Pablo César, el demoledor cano que se enfrenta a Cinderio Chamato y Luis que robamos esas extraordinarias peleas que hizo con Mosley, el terrible Morales y ahora tenemos a Pablo César, el demoledor cano peso apatado, unos 68 kilogramos preparándose ya, el demoledor cano para la báscula los dos brazos arriba, mi cano supervisada por la Molar Comisión de Voces del Estado de México 67 kilos con 300 gramos para el demoledor cano des aplauso fuerte los dos brazos arriba, arriba los brazos de Chamaco 67,700 149 libras para el Chamaco Ortiz el demoledor cano en Cinderio Chamaco Ortiz ahí mirando de frente a las cámaras ambos peleadores con los diferentes diarios que nos acompañe el cual agradecemos su amable presencia y ahora la mirada de frente de ambos peleadores ahí la adrenalina se va a sentir en las miradas de estos dos peleadores ahí pelea para el día de mañana ahí tenemos Chamaco Ortiz y el dominador cano listo, listo a nuestro campeón Cristian Mijares el aplauso fuerte para los tres veces campeón Consejo Mundial del Museo Cristian él viene de Gómez Palacio Durango 60 kilos cerrados 60 kilos cerrados para Cristian Mijares Tapachula Chiapas ya listo, se está preparando Cristian Arrasola con los brazos arriba viene a la báscula Cristian Arrasola listo ahí mostrando su fuerza 60 kilos cerrados ahora Cristian Arrasola aquí tenemos las miradas para todas las cámaras que nos acompañan el día de hoy por el cual agradecemos y aquí tenemos con la guardia bien puesta Cristian Mijares Cristian Arrasola y bueno piden que se vean de frente piden que se vean de frente vamos a ver si las miradas nos presumen que va a ser una pelea sensacional ahí se ve la mirada fija serio muchachos esto es serio no se rían porque ya hay pelea ya no se rían con mucha seguridad vamos Cristian